Este 1 de febrero, el INEI publicó el informe de precios de enero del 2023, y lo que se pudo evidenciar es que la inflación anual de febrero del 2022 a enero del 2023 fue de 8,87%, mientras que el paraligma metropolitana fue de 8,66%, menor al promedio nacional. Este aumento de precios se debe principalmente al bloqueo de carreteras, que incrementa al no llegar a los mercados y a las ciudades del país. Las principales ciudades en las cuales se supera la inflación promedio son Puerto Maldonado, con un 15,30%, un 6% más alto que lo registrado en el cierre del 2022, Puno, con un 11,75%, Ayacucho, con un 10,21%, y las ciudades del sur como Muquegua, Tacna y Arequipa. En los productos que más aumentaron de precios se encuentra la arveja verde, que subió hasta un 91%, la cebolla china, con un 30,19%, la zanahoria, con un 29,49%, El coliflor, con un 19,95%, el oyuco, con un 19,86%, el choclo, con 18,89%, el tomate italiano, con un 16%, y la mandarina, con un 13,98%. Contrariamente, en los productos que bajaron de precios se encuentra el pescado, como el bonito, el perico y la lisa. También se vio una reducción en los pasajes de omnibus interprovincial y los pasajes aéreos. También se vio una reducción en el pepinillo, la uva blanca y el limón. Además, en enero, según el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana, se incrementó un 1,62%. Finalmente subieron los precios en suministros eléctricos, cables para energía, cables flexibles de uso general, y alambres y cables para las instalaciones telefónicas, estructuras de concreto, metálicos, ladrillos, inmayólicas y mosaicos. Informó para Radio Santa Rosa, Rodrigo Cárdenas.